Cuando una turista estadounidense llega a nuestras tierras vallenatas Buenos días para todos desde Casa YH, en el Centro Histórico de Valle del Parque En estos momentos me encuentro a la espera de dos amigas estadounidenses que darán por primera vez a nuestras tierras vallenatas ¿Cómo las conocí? Un amigo músico les habló de mí y ellas querían hacer un reportaje sobre Valle del Parque sobre el turismo y pasaron dos años Luego de esos dos años, hoy se hace posible que ellas estén en Valle del Parque ¡Suscríbete al canal! ¡Santo Rafael! ¡Acompáñame a darle la bienvenida a todos nuestros visitantes! ¡Vaya! Ahí llegaron los visitantes a Valle del Parque y con mi canción les doy la bienvenida ¡Bienvenida a Valle del Parque! ¡Vaya! Recibe un día agradable después de unas tormentosas lluvias Bueno, el día de hoy lo comenzaremos con un desayuno típico Y en Don Andeja la hicicinero y su muero va a llenar Está investigando cosas para una guía de viajes para hablantes de inglés sobre la costa de Caribe Y también porque es cerca El baile nato es una de las músicas más importantes en Colombia Entonces es muy interesante para visitar a la guitar Para conocer la música, para conocer a ella Para conocer todos los músicos Y cantan canciones en la radio por todos lados en Colombia Entonces vamos a ir Te invito a la Casa del Ballenato Luego haremos un walking tour Las casitas de Gareque con sus palmas caladas y otras de Cali canto y sus penas coloradas Miren, esta es una de las casas que es un contexto espiritual de la pelea que ocurre en esa riña Tanto de gallo como el natalino Y un profesional de la pelea que ocurre en esa riña Chau house N manja la canada Chau Muere Chau Pero a� provasión Chau Chau x Chau 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 Finalmente tomaremos la ruta pedagógica Folclore hacia los abiertos con YH Y luego una cena maravillosa Y eso es lo que salir de aquí en el río con YH Cuando una turista cautelense llega a nuestras tierras o llenadas Todo sol del problema es decir que convierte en paz Y eso es lo que usted tiene que ser De la vida es decir que convierte en paz Terenas un nivel de brinca Un nivel de armas Un nivel de armas El reloj apagó seré, como verás que te sale, si no quieres comporerte, de mi vida de mi hijo está aquí, me voy a tirar que salte, para que me olhara corriente. ¿A los desertos? ¿A los patacontas llenos? Vimos a Valle del Parc sin saber mucho de Valle del Parc, pero durante el día creció la pasión, creció la interés en la música, por causa de la guía, el mejor guía, la mejor guía turística que hay en Valle del Parc, Erlín Fernández. Gracias a usted, gracias, muéstranos algo especial, algo adentro de su corazón y me encantó la pasión que tengas. Gracias. Hello, my name is Lauren, and it is my very first time in Valle del Parc, and Caroline took us on the most amazing musical tour today, of, how do we say the music again? Valle, Valle, Valle Nato. I had no idea what Valle Nato music was. I always just thought it was, you know, music like a Caribbean style, South American kind of Spanish music. Y así, porque ella tenía este conocimiento increíble y entusiasmo, yo aprendí y fue muy interesado en el tour hoy y aprendí sobre los cuatro diferentes estilos, los diferentes instrumentos, la evolución de los instrumentos que se presentó a todos. Y ahora, yo puedo bailar, yo puedo comer, yo tenía el momento más increíble, y voy a ir a casa con las memorias fenomenales de Valadukar y Karolín. Así que muchas gracias, yo tuve el momento más increíble y me he hecho una amiga. Valadukar, Valadukar. Viajando cambias la ropa a tu alma, eras pequeño el lugar que ocupas en el mundo, a donde te desplaces vibrará tu corazón, es como el atardecer si esperas demasiado pierdes. Viaja, viaja. Lo vi de modo adiós. Compré mi vuelo, me voy a viajar, ya recogí mi maleta, aquí voy Valledupar. Compré el deseo, me voy a viajar, que mozo es cumplir mi sueño mágico, es Valledupar. Valledupar, 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 todo el mundo viene a Valledupar, Valledupar, tu destino será Valledupar, Valledupar. Compré el deseo, me voy a viajar, me voy a viajar, me voy a viajar, me voy a viajar, me voy a viajar. No, 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 no Te bendiga.